Estamos de regreso e inmediatamente vamos a colocar la rueda de prensa del consultor jurídico de la Alcaldía de Santiago, Rafael Rafi Ceballos, que se llevó a cabo la mañana de hoy dando algunos detalles sobre este enfrentamiento estéril que trata de establecer Eddie Baez, director del recién creado Distrito Municipal Santiago. Vamos con la rueda de prensa y regresamos con el teléfono y el pueblo. Deme la rueda de prensa inmediatamente, señor director, que es un poco extenso. La ronda de prensa que existe no solamente en el Distrito Municipal Santiago Oeste, sino casi en todos los distritos municipales en su interacción con los municipios. Existe una gran confusión en términos legales sobre el modus operandi de cada uno. Es decir que desde el mismo día de la juramentación hemos tenido asedio hacia instituciones municipales que están cerca o dentro de esa demarcación de ese Distrito Municipal. El pasado 27 de abril, el señor alcalde de Abel Martínez le dirigió una comunicación al nuevo director o el director que se había parlamentado el 24, en donde le daba una serie de instrucciones a los pymes de que pudieran coordinar con diferentes departamentos de ayuntamiento para hacer entonces el montaje de cómo iba a comenzar la vida institucional de dicho municipio. Dada esa situación y hacer caso omiso a esas recomendaciones, ha decidido el señor alcalde desactivar por el momento esta comisión y ha encargado a instituciones que la propia ley 65-18 que dio origen al nacimiento de ese municipio, pues ha acudido a organismos técnicos, como en el caso de la Oficina Nacional de Estadística, el Plan de Ordenamiento Territorial post-Santial y además de eso, pues que se haga caso y se dé cumplimiento de manera total a lo que dispone la ley 65-18 en el artículo 8, donde dice que la coordinación sobre el montaje de dicho departamento, donde dicha demarcación territorial del distrito municipal sería realizada por instituciones como el Interior y Policía, la Junta Central Electoral, la Contraloría General de la República, la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones como la Liga Municipal Dominicana que habrán de ser a las personas con las que nosotros interactuemos. En lo adelante, pues, nos hemos dirigido a él, hemos comenzado a solicitar que se le dé cumplimiento total a los fines de no tener interacciones y enfrentamientos que podrían venir. Si nosotros alertamos, también nos hemos dirigido a la Procuraduría Fiscal de Santiago, a la persona del Magistrado José Francisco Núñez y Núñez, también a la Dirección Regional de la Policía Nacional y el comandante es el General Pablo Jesús de Ibrecht. Y con ello, pues, hemos estado... Vamos a comenzar la coordinación de la protección de esos bienes hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en dicha ley. Nosotros, como institución, no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que esos bienes sean estropeados, porque inclusive son personas que no tienen ni siquiera una identidad y que actúan... Y en parte de las explicaciones técnicas y jurídicas de parte del consultor jurídico de la Alcaldía de Santiago, Rafael Raffi Ceballos, con relación a este conflicto que ya se comienza a dar, se ha estado dando, se ha estado dando en muchos municipios y distritos municipales, porque quien administra los bienes municipales, según la ley de creación, de esos distritos municipales y parajes, es el municipio Cabecera, para que usted lo sepa.